Bien, vamos a reflexionar sobre esta virtud de la mansedumbre. Verán ustedes que es una reflexión interesante, sobre todo porque es una reflexión muy actual, derivado a la vida de comunidad y al trabajo apostólico, que eso es también lo nuestro. Vayamos entonces a la reflexión. Tercera virtud, la virtud de la mansedumbre. ¿Por qué San Vicente propuso la mansedumbre como una virtud especial dentro de la congregación? Tengamos en cuenta una cosa, tengamos en cuenta que los siglos XVI y XVII fueron siglos muy violentos en Europa, y particularmente en Francia. Recordemos las guerras de religión, uno de los escándalos más fuertes, producidos en nombre del mismo Evangelio. Como todas las guerras, generaron mucho odio y mucho rencor. Por lo tanto, la actitud que convenía que tuvieran nuestros misioneros para atender a la gente que estaban muy dolidas, muy heridas por los odios y los rencores, era la mansedumbre, ser mansos. Es decir, los tiempos requerían y las circunstancias requerían esta virtud de la mansedumbre. Eso por una parte. Pero por otra parte tenemos lo siguiente. Vicente de Paul, según nos cuenta el biógrafo Abelí, primer biógrafo Abelí, tenía un carácter nada fácil, bilioso. Era propenso a la cólera y a la ira. Un hombre seco y maluborado de vez en cuando. La Asociación Grafológica de España, el 85, exactamente coincidió con lo mismo que había dicho ya Abelí hace tiempo. Digamos que entonces, estas dos violencias, la externa y un poco la producida por el carácter de San Vicente, le llevó a pensar que debía la congregación de tener esta como una de las virtudes especiales, la mansedumbre. Y Vicente, nada menos que habla en 400 momentos, 400 momentos, 400 veces, habla de la mansedumbre. Para Vicente, el modelo, el motor y el ejemplo de la mansedumbre es Jesucristo. Medita con mucha frecuencia ese texto evangélico donde el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y con el grupo de los doce, cuando Jesús tenía que reprochar al grupo de los doce, nos dice San Vicente que lo hacía con mansedumbre, pero con firmeza, con las dos cosas. Que después San Vicente pensará que un superior, la autoridad, debe estar dotado de estas dos cosas. Mansedumbre, dulzura por una parte, pero por otra parte también firmeza. Otro de los personajes que fue para él un inspirador de la mansedumbre, fue San Francisco de Sales. Y Vicente meditó más de una vez una expresión de San Francisco de Sales que está llena de sabiduría, aún hoy día, ¿no? Y que es una expresión muy, 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 muy sugestiva. Decía San Francisco de Sales, se atraen más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre. Fíjense ustedes que aplicación puede tener esta frase, por una parte a la vida de comunidad, pero sobre todo, sobre todo, a la vida pastoral. Donde la vida pastoral hace falta tener esa dulzura propia, ¿no? Bien, efectos. Efectos de la mansedumbre. A nivel personal. En el terreno personal, la mansedumbre produce una gran paz, una profunda paz interior en las personas. Y ya aprovecho para decirles, ¿eh? No pierdan la paz. No perdamos la paz nunca. Aunque caigan chuzos de punta. No sé, la expresión puede ser un poco bárbara. Aunque nos toque pasar por situaciones complicadas. No perdamos nunca la paz, porque si perdemos la paz, hemos perdido absolutamente todo. San Vicente concibe el colérico como un torrente de agua, que todo lo que toma a su paso lo va destruyendo. Y para él, él explica el manso, el que tiene la virtud de la mansedumbre, como un río apacible. Estos grandes ríos apacibles, que tienen un caudal importante, y que a sus márgenes tienen una vegetación frondosa, que aunque haya calor y sequía, el río no cede, siempre está en el mismo caudal. Estos son los mansos. Esta imagen nos puede ayudar a ver lo que son los mansos para San Vicente, ¿no? Y la persona calma y la persona serena está mucho más capacitada para discernir. Porque la persona mansa, y que la persona mansa escucha, escucha la voz de Dios, puede escuchar la voz de Dios y escucha la voz de otras personas. Bien, efectos benéficos en la vida comunitaria. El efecto benéfico en la vida comunitaria es muy claro, porque hace que las comunidades sean pequeños paraísos, antesalas del cielo, llámenlo ustedes como quieran, ¿no? Por el contrario, la ira y las antipatías ponen a la comunidad en pie de guerra. San Vicente, cuando buscaba a los superiores, les buscaba que fueran mansos. Y fíjense qué frase dice San Vicente. Porque si no se gana a una persona por la mansedumbre y la paciencia, será muy difícil ganarla de otro modo. Efectos benéficos de la virtud de la mansedumbre en el campo de la pastoral y de la evangelización. Lo sabemos perfectamente, ¿no? La mansedumbre contribuye a llegar al corazón de los pobres y de las personas que reciben nuestros servicios pastorales. Porque una de dos. O a las personas se las gana por el corazón o se las pierde definitivamente. Esto en tiempo de San Vicente y hoy todavía podemos decir que con más fuerza. Yo quiero terminar esta pequeña reflexión sobre la mansedumbre diciendo que la mansedumbre es como la capacidad de controlar la energía positiva, la energía que nosotros tenemos dentro, controlarla de una forma positiva. La ira es algo natural, es una energía natural. Cuando surge, cuando uno se encuentra con el mal, cuando uno ve el mal, cuando a uno le hacen el mal. La mansedumbre nos hace canalizar la ira, no para destruir, sino para crear. En San Vicente esto se ve muy claro, ¿no? Él mismo se sentía irado, indignado con la condición de tantos pobres que no tenían absolutamente nada. Y fue esa indignación la que le llevó a ser un creador, la que le llevó a las cofradías de la caridad, a la congregación de la misión y a las hijas de la caridad. Es decir, la ira en San Vicente le hizo reaccionar de una forma muy creativa. Este es el camino a seguir. Porque si la ira se la maneja mal, la ira se convierte en violencia e injusticia. Si a la ira se la reprime, puede dar lugar al resentimiento, a la depresión, a la angustia y a la amargura. Si se la encauza bien, la ira, si se la encauza bien, la ira es un motor fascinante en nuestra vida y en nuestra vocación. Por lo tanto, encauzar bien nuestras energías de ira y de enfado, eso es la mansedumbre. Gracias. ¡Gracias!